Ah no, ahora está grabando recién? Ah, ven que hablá, decís! Mirá, mirá! Recuadre, boludo! Boludo! Locota! Que cosa, Emilio? El grabador de Emilio? El grabador de Emilio está afuera, están diciendo Chan 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 chan... Si alguien tiene que cerrar en la agua ahí se ve De acuerdo! Para, estás poniendo merengue en el microondas? Por que está? La persona de dulce es así, igual se ve O sea se ven apenas Y ya está ahora, tipo acá, ya está acá Se ven acá? Si? El fuego blanco se ve Rodrigo! ¡Ey! Salud expografer! Equipo eléctrico, equipo eléctrico. Debería haber puesto esto antes, esto hubiera brillado en la oscuridad en la anterior. Ah, cierto. Hubiera brillado en la oscuridad. All right. Lo único que verán debajo es el zombie de Gergay porque no hay pila.